¿Utilizas algún código de barras en los documentos para algún fin en el trabajo? Puede que estés utilizando lectores de códigos de barras para agilizar tu trabajo y facilitar el control de stocks o la gestión de información de los clientes. ¿Por qué no hacer más uso de esos códigos de barras? Es posible que contengan información útil como los números de los documentos o la información de los clientes. RSI Logic Flow puede leer los códigos de barras, extraer la información y utilizarla como nombre de archivo o carpeta, que puede guardarse en el almacenamiento en la nube y enviarse como archivo adjunto por correo electrónico. Además de utilizar la información leída tal cual, puede desglosarla y utilizar solo partes de ella, o combinarla con otra información para crear sus propias reglas de denominación. A partir de ahora, los usuarios solo tendrán que ir a la impresora multifuncional, colocar un documento en ella y pulsar el botón de escaneo. RSI Logic Flow también ofrece una aplicación web, por lo que no solo puede escanear documentos en papel desde los equipos multifuncionales de RICO, sino también procesar documentos electrónicos desde cualquier fuente. Los códigos de barras son una herramienta eficaz para la automatización del trabajo, ya que su lectura es precisa. ¿Por qué no hacer tu trabajo más eficiente con RSI Logic Flow?